Promoción Pentágono para su línea económica Pentahom. Ahora tu seguridad tiene precio. Tené una Pentágono por solo 3.990 pesos. No tengas miedo. Tené Pentágono. Puerta Pentágono. Más duras que la realidad. Tiene 30 años en la música. Tiene discos que marcaron más de una época. Tiene temas que seducen a mujeres de todo el continente. Tiene letras inoxidables y también éxitos de novela. Tiene la admiración de los consagrados y el orgullo de haber evaluado a las nuevas promesas de la canción. Tiene la palabra Alejandro Lerner, un intérprete del amor. Lo que más busco es parecerme a mí mismo cuando voy a un programa, cuando hago un concierto, cuando hago una canción, cuando tengo la oportunidad de hablar. Yo tengo una mezcla de humor y timidez. Tiene la palabra con Lorena Maciel y Luis Sotero. Viernes y sábado, 22 horas por TN. Sin miedo, sin límites. Vivir un fin de semana a pura adrenalina en TN Extremo. Las disciplinas deportivas más arriesgadas registradas en alta definición. TN Extremo con el rifle Varela. Sábado, 23 horas. Domingo a la medianoche por TN. Llegó parte de la dotación de la Fragata Libertad. Ustedes lo saben, por vía aérea en esta madrugada. Y estamos con Luis Suárez, que es el cantinero de la Fragata. Luis, gracias por venir a charlar aquí con nosotros y compartir cómo fue esto, esta experiencia tan particular que les tocó vivir. Muchísimas gracias, Franco. Gracias a todos ustedes. Gracias al periodismo independiente que realmente nos apoyó. Yo voy a hablar en nombre mío. Yo me llamo Luis Ángel Suárez. Yo soy de Ceres, de la provincia de Santa Fe. No voy a hablar en nombre de la Armada. No voy a hablar en nombre de ninguna autoridad del barco. Voy a hablar como ciudadano. ¿Tu trabajo es el de cantinero? Como argentino, sí. Yo voy a hablar como ciudadano, como argentino. Como persona que tengo todo el derecho de expresar lo que realmente pienso en este país. O sea, mi trabajo en la Fragata es atender a la gente en la cantina, trabajar, vivir y convivir con ellos todos los días. Te hago una pregunta. ¿Con este cuántos viajes? El viaje número 12. 12 tuyo. Esa ruta, disculpame Luis, esa ruta, porque en un principio se decía solamente si iban a tocar puertos en la costa americana, después hubo que pasar a España y Portugal, porque había como un compromiso allí, una deuda de gratitud, porque ellos habían participado en una regata. ¿Vos cuándo te enterás que van a Ghana, si es que vos sabías que iban a Ghana? No, el viaje, o sea, de que íbamos a Ghana, se sabía desde un principio. O sea, primero iba a ser Nigeria, después dijeron Ghana. Yo sé que a mí me van a cortar los pies y las manos después de decir todo esto, pero, o sea, acá la gente que es responsable, la gente, las autoridades del país, o sea, sea la Cancillería, sea el Ministerio de Defensa, sea nuestra Presidenta de la Nación como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, todo el mundo sabía que íbamos a ir ahí, y todo el mundo sabía que íbamos a correr ese riesgo, que ninguno se hagan los sordos ahora de que no sabían, porque fue fácil, después le echaron la culpa a la Armada por esto, por aquello. A mí, yo no quiero poner sobre el tapete la Armada de nada por el destino, porque yo no hablo en nombre de la Armada. Está bien, no, eso está claro. O sea, yo lo que quiero decir que desde el punto de vista y desde el momento que fue conocimiento público de todo lo que pasó, cuando le quisieron echar la culpa a la Armada, Defensa, Cancillería, y creo que nuestra Presidenta como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas sabía lo que iba a pasar. ¿Vos decís que ya ustedes también sabían que iba a correr ese riesgo? No, nosotros no sabíamos. Ustedes no lo sé. No, nosotros no sabíamos. Por sorpresa. ¿Cómo se enteran en Gana que no se podían volver? Al otro día, el buque llega a Gana el primero de octubre, o sea, y el día 2 de octubre llega la justicia de Gana a través de un juez trayendo la orden de retención de los transfragatos. Y ahí la reacción de ustedes, la primera reacción, ¿cuál fue? Indignante, primero. Indignante. Yo no puedo creer, te lo juro por Dios, Franco, que hoy, o sea, nosotros los argentinos, después del tremendo dolor que llevamos con Malvinas, que tenemos nuestros muertos enterrados hace 30 años en ese territorio usurpado, que están clamando soberanía, hoy el gobierno argentino quiera darse la oportunidad de decir, no voy a hacer absolutamente nada, voy a dejar todo al azar y nos van a humillar nuevamente. Hubo un momento que ustedes, no sé si vos participaste de ese grupo, pero hubo alguien adentro de la fragata que propuso escapar. Jamás conocí el tema de escapar dentro de la fragata, jamás. Porque eso surgió a través de la novia de uno de los oficiales. El tema de escapar dentro de la fragata, jamás lo conocí. Yo soy un civil, una persona que trabaja en la cantina y jamás como civil ni siquiera lo escuché al tema de escapar. O sea, si eso ocurrió, ocurrió por otro lado dentro de la fragata. Ocurrió, alguien se le planteó en la cabeza, jamás ocurrió. Contame qué pasó en esos días que estuvieron ustedes allí, a medida que iban pasando los días, cómo iba modificándose el ánimo de la tripulación. ¿Cuántos civiles hay arriba de la fragata? Tres o cuatro. Tres o cuatro, vos sos uno de los pocos civiles. Exactamente, y soy uno de los que hablo. Y te puedo asegurar que después de hablar acá, creo que me voy a ir a mi pueblo a Ceres, a Santa Fe, a Cepancacero, como hago siempre. Espero que no ocurra así. No, no me importa, porque yo tengo dignidad. No me importa, yo quiero que mi barco vuelva acá, a esta tierra, a este lugar donde pertenece. Yo no quiero otra cosa. Yo tengo dignidad. Yo vine acá ayer cuando me bajé del barco, y cuando me tuve que ir del barco, te lo digo, pero con la más absoluta sinceridad, fue una apuñada en mi corazón. Te creo porque me estás diciendo que son doce viajes, y me imagino que eso lo debes llevar, además te veo un tipo muy temperamental y muy sanguíneo, ¿no? Lo debes llevar en el corazón con toda seguridad. Yo voy a luchar por ese barco. Yo no soy de la Armada, yo no pertenezco a la Armada. Soy una persona que trabajo desde el año 1985 como cantinero en la Fragata. Soy el que hago los sándwiches. Pero eso lo llevo en mi corazón. Luis, ¿cuál fue el momento más tenso en todos esos días que ustedes estuvieron allí? No, o sea, no hubo tensión, o sea, el barco tomó sus precauciones, yo no voy a decir cosas que no me corresponden, o sea, que la Marina diga lo que tenga que decir, que el Ministerio de Defensa diga lo que tiene que decir, que el gobierno diga lo que tiene que decir, yo no voy a decir cosas que a mí no me corresponden. Nos trataron excelentemente bien. El comando del Capitán Salonia ha sido excelente, impecable, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista que nos asistió a todo y no nos faltó nunca absolutamente nada. No tengo nada que decir de ese señor y de toda la gente que de él hacia abajo viene para abajo. Ustedes tienen una rutina estando en alta mar, navegando. Esa rutina la mantuvieron estando ahí en el puerto. Sí, se mantuvo. A veces los veíamos que salían a jugar al fútbol. Sí, se mantuvo y bueno, ¿y qué íbamos a hacer? Porque no les quedaba otro, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Y íbamos a jugar a la pelota ahí. Es que es una ciudad muy chiquita, ¿no? Cuando todo el mundo decía que nos íbamos a hoteles de cinco estrellas, que nos íbamos a, no sé, a una cancha de no sé... No, íbamos, poníamos la zapatilla de arco y nos bañábamos con agua salada. O sea, no nos llenemos de mentiras, esa es la realidad. Fuimos fuera de la pelota de abajo que era lo único que nos quedaba. ¿Pasaron alguna necesidad de algún tipo? Jamás. Jamás. Tienen que volver una dotación a buscar la fragata el día que haya que traerla. ¿Vos querés estar ahí? Ayer cuando yo salí de la fragata, hacé de cuenta que un puñal se clavó aquí en mi corazón. ¿A vos te parece que yo no quisiera volver a buscar la fragata? Pero temés que no ocurra. Yo sí, no, la fragata va a volver. No, no, que vos no puedas volver. Yo lo que le digo a todos los argentinos, a nuestra señora presidenta, presidenta de todos los argentinos, y a todos los argentinos, que nuestro barco es un pedazo de la patria que está anclado, detenido en Acra, en Gana. Y es el deber de todos nosotros restituirlo. Y a toda la gente que está ahí, a las 44 personas que están ahí, es el deber de todos los argentinos sacarlos de ahí, pero con el barco, y traer nuestro barco a la Argentina. ¿Cómo se decidió que eran esos 44? ¿Por el trabajo que ellos hicieron? Lo decidió la presidenta de los argentinos. Fue una orden de acá. ¿Que esos 44 se tenían que quedar? Que se quedara el comandante y una tripulación mínima. Pero, ¿quién decide qué tripulación mínima se queda el comandante? El comandante, nuestro comandante, ¿qué va a ser? Cuando le dicen, quedate con las personas mínimas, el tipo dice, bueno, necesito el tiempo. Vos te quedás. Y yo, inclusive yo, después de tantos años de estar arriba del barco, me tuve que venir. Decimos una cosa, ¿seguís teniendo contacto con ellos o hay alguien que sepa para saber cómo están ellos en este momento, Luis? Yo no lo tengo en este momento. Si lo tuviera, los voy a llamar, lógicamente me voy a contactar a través del Facebook, a través de las noticias, pero la mayoría de las cosas que han llegado al barco han sido a través de los medios. ¿Querían volver en barco? ¿No querían volver en avión? ¿Eso es correcto? ¿A vos qué te parece? Que querían volver en barco. Nosotros somos marinos. Somos marinos, somos marinos de alma. Lo peor que se le puede decir a un marino es que abandone el barco. Y no había forma. ¿Tenían que venirse en un barco? No, fue la orden. Ahora, así como nos dieron la orden de que nos vengamos, que también tengan las agallas y tengan los huevos de restituir el barco y de traerlo a la Argentina. ¿Alguien de la gente con la que vos hablaste dijo si había una previsión de cuánto tiempo puede llegar a seguir la fragata? No, porque ahora actualmente son tiempos legales a través de los foros internacionales donde se está apelando y que es lo que yo veo. O sea, no lo estoy diciendo por el nombre del barco. Sí, sí, sí. Lo estoy diciendo por nombre mío. Que sabe Dios cuando volvemos. Yo te digo una cosa, Franco. ayer cuando dejé el barco fue la misma sensación cuando se murió mi madre. ¿Cómo está formada tu familia, Luis? Ahora. Yo soy de un pueblo. ¿Seres? Es una ciudad... No, soy del límite. El límite es Ceres, Santiago del Estero. No tengo hijo, no tengo familia. Soy casado tres veces y separado cuatro. Y vuelvo. Yo sé qué hago cuando uno trabaja en el barco vendo pan casero en el pueblo. Porque la gente... Ni siquiera tengo coche. ¿Cuál es el sueldo que tiene una persona que hace tu trabajo en caso de que lo quieras... Yo gano... Cuando navego, yo en el sueldo de la cantina gano mil dólares por mes. Durante seis meses. Y después de eso, a la buena de Dios. O sea, vos una vez que termina el viaje, no gano nada. ya no estás en servicio. No estoy en servicio. Pueden pasar seis, siete, ocho meses que no gano nada. Antes de hacer ese trabajo en la fragata, ¿tu trabajo era también el de hacer pan? ¿Siempre fue el de hacer pan? Yo soy una persona que me creía en la más grande de las pobrezas. Entonces, yo soy una persona agradecida a la fragata. Soy una persona agradecida a la armada que me dio la posibilidad de ser lo que soy. Yo no tenía... Mi mamá nos crió a siete hermanos solo en un rancho de barro, en Cera, en la provincia de Santa Fe, mi mamá Idé, que se fue hace tres años. Yo me crié en la más grande de las pobrezas. Yo no tengo nada. Yo no soy rico. Yo no estoy diciendo esto por ningún rédito personal, absolutamente por nada. Lo estoy diciendo por mi barco, que lo amo, y por la dignidad que tengo con Argentina. Luis, una última pregunta. ¿cómo fue la convivencia en el puerto? Porque una cosa es que cada uno esté haciendo su trabajo, la felicidad de estar navegando. Yo no estoy buscando que vos me digas si hubo algún conflicto, pero ¿cómo fue? Excelente. Se fortalecieron los lazos. En la vida naval somos una familia. Somos personas que nos queremos. Nos peleamos por ahí como todas las personas. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo? Pero somos una familia. Somos una relación tremendamente excelente. Y el trato que hemos tenido dentro de lo que nos ha tocado vivir en Gana, desde el comando hacia abajo, ha sido excelente. El trato que nos ha dado el comandante de Salonia, desde él hasta el último de los manillos, excelente. Realmente excelente. Y que acá que le quepa el sallo a quien se lo ponga. Que las culpas no se las echan a quien no se las tiene que echar. Luis, muchas gracias. Compartimos tu emoción por lo menos. Gracias. Lorena. Luis Suárez, cantinero de la fragata Libertad, nos pudo transmitir a todos la impotencia que deben sentir muchos de los tripulantes porque quedó allí la fragata, que es más que parte de su vida. Hacemos una pausa, ya venimos con este tema. Gracias.